Rusia ha vuelto a lanzar drones contra los puertos ucranianos en ataques nocturnos en la región de Odessa. Los puertos de Danubio fueron alcanzados y los almacenes de granos resultaron dañados. La defensa ucraniana informa haber interceptado 13 drones en la región, así como en la vecina Mikolayev. Esto sigue a otro ataque ruso con drones y misiles contra la ciudad de Odessa el pasado lunes, esta vez con 15 drones y 8 misiles calibres interceptados. Los escombros dañaron una institución educativa, un edificio residencial, así que un supermercado. Al menos 3 personas resultaron heridas. La ciudad de Odessa, que es un sitio patrimonial protegido por la UNESCO, ha sufrido grandes daños desde que Rusia no renovó el acuerdo de cereales del Mar Negro y inició bombardeos intensos contra el sur de Ucrania. Y estos nuevos ataques se producen cuando Ucrania anunció la apertura de un corredor temporal en el Mar Negro para aquellos barcos inmovilizados desde el año pasado por el bloqueo ruso. Hoy por la mañana, un primer barco partió del puerto de Odessa con 30.000 toneladas de cargo a bordo, incluidos cereales, y este barco, el Josef Sute con bandera de Hong Kong, se encontraba inmovilizado desde el 23 de febrero de 2022. Y en respuesta del bloqueo ruso, Letonia ofrece exportar hasta un millón de toneladas de cereales ucranianas anualmente a través de sus puertos en el Mar Báltico y Rumania quiere duplicar su capacidad de tránsito mensual de cereales ucranianos a 4 millones de toneladas en los próximos meses, en particular a través del Danubio.